¿Qué es la convocatoria? Ya nosotros no nos lo sacamos bajo la manda, creo que fue una convocatoria expedida por el mismo SEM y dentro de los estatutos dicen los estatutos que si no estaban de acuerdo, la comisión permanente del SEM no estaba de acuerdo con las tres propuestas, él tenía que regresar esas propuestas y el comité directivo estatal volver a mandar la otra propuesta. No se siguió los pasos que en una sesión, en una asamblea nacional fueron aprobados los estatutos. Pues mira, ahorita está la impugnación, yo voy a llegar hasta del trife porque se violaron los derechos míos. Las listas pluris son para las personas que están dentro del Partido Acción Nacional, que no le apostamos a perder. Yo siempre he sido una persona de que he trabajado, he salido a campañas, aunque digan que no he caminado una campaña, están muy equivocados todos los, la militancia conoce mi trayectoria, por esa misma razón he sido dos veces diputada local, porque ellos saben lo que yo he trabajado dentro del partido. Es un asunto interno, es normal que no se le puede dar justo a todo, el PAN y el financiamiento que da el partido es muy poco y una gran parte de nuestros candidatos piden que por el esfuerzo de hacer campaña y de invertir tiempo, dinero, mucho esfuerzo, pues ellos no queden desprotestidos en caso de que pudieran. Gracias.